Hola noche canta el cuco avistiendo a los casarianos que con la piel lo sendó que el diablo estaba de verano por la noche canta el cuco avistiendo a los casarianos que con la piel los casarianos que con la piel lo sendó que el diablo estaba de verano y 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 Ay, 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 ay Olé Olé Todo la noche encanta el pulga Palibrando al auca salada Hay que corran y en los cerros Que el diablo estaba, estaba desvelado Hay que corran y en los cerros 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 Hay que corran y en los cerros